La existencia del ser humano está rodeada de oscuros misterios. Misterios que la ciencia niega, pero que la religión enfrenta. O al menos eso es lo que la gente cuenta. Esto no puede seguir así, padre Margil. Mire nada más lo que le ha hecho. Es mi trabajo, monseñor Carmona. No, su trabajo es seguir las órdenes del arquidiócesis. Pues eso mismo es lo que hago. El obispo Santiago ya no está con nosotros. Y mientras el arquidiócesis decide quién ocupa su lugar, yo estoy a cargo. ¿Está claro? Aún así, la gente me necesita. ¿Para qué? ¿Para someternos a sus engaños? A cosas que nadie ha podido comprobar. Por favor, padre, ya deje eso. Olvídese, no tiene caso. Por eso mismo, el padre Santiago... El padre Santiago no tenía problemas con sus actividades. Y como dije antes, él ya no está aquí. Ahora las cosas van a caer. Además... Ya está usted viejo. En eso tiene razón, monseñor. Ya estoy muy viejo. ¿Padre Margil? ¿Padre Margil? ¿Padre? 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 Lo escuché desde la primera vez. ¿Qué quiere? Buenas tardes, padre. El monseñor Carmona me envía con usted para asistirlo. Más bien para vigilarme, ¿no? Soy el padre Gabriel. Y... Y aquí está en la carta que me envía para poderlo asistir. No me voy a librar de ustedes, ¿verdad? Yo vengo a ayudarlo. Muy bien. Pues vamos a ver si puede. Dios mío. Dios mío, ya llegamos. Ay, qué bueno. Aquí es. Oiga, padre. ¿No cree que debimos haber pedido permiso antes de venir hasta acá? Allá no hay nadie que entienda lo que yo hago. Por lo menos me puede decir... ¿Qué hacemos aquí? Padre Margil. Olim. Qué bueno que está de regreso. Olim. Mucho gusto. Gabriel. Perdón. Padre Gabriel. Lo que pasa es que acabo de salir del seminario y como que todavía no me acostumbro. Por favor, pasen. Adelante. My God. Me voy. Su cuarto va a ser el de arriba. Adelante. Toma. No. Ah. No, Ay, no. 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 ¿Qué era eso? ¿Por qué estaba así? Es Andrea, mi hermana. ¿Pero qué tiene? ¿De qué está enferma? Hay cosas que la ciencia no puede explicar. Es ahí donde la fe encuentra su lugar. No, no entiendo. ¿Quiere decir que... Sí. Está poseída. No, 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 esas cosas no pueden ser. Tenemos que avisar al arquidiócesis. Ellos ya lo saben. Y lo han permitido todo el tiempo. Bueno, lo permitían. El padre Maggi no miente. Tiene razón. Pero tenemos fe en que todo va a salir bien. Pero eso no puede ser. Esas cosas no existen. Lo acabas de ver. Pero puede ser otra explicación. No, quizás ella tiene epilepsia. O un problema en la piel. No sé. Quizás ella está. ¿Quieres decir que está loca? Si ese fuera el problema, esto hubiera terminado hace mucho tiempo. Tengo casi dos años viniendo. Todo empezó con Juan Pablo. Al principio estábamos escéptimos. Igual que tú. Y nuestra falta... Me costó la vida. Después de Juan Pablo... Vino David. Y luego... Azucena. Fue entonces cuando decidí hacerlo. Empecé los exorcismos. Verlos así... Fue... Fue... Muy difícil. Y enfrentar... Eso que nos atacaba... Fue... Todavía más fuerte. El exorcismo funcionó. Y... Durante unos meses... Pensamos que todo había terminado. Y entonces... Todo volvió a empezar. Y ahora es mi hermana Andrea... La que está pasando por todo esto. Bueno, ¿y las autoridades? ¿Por qué no hacen nada al respecto? Porque nadie puede ayudarla. Solo la fe. Y hoy en la noche... La fe... Va a derrotar al mal. Ayúdanos, señor. En estos momentos de oscuridad y de necesidad. Tu hermana sí hay... Pero el demonio tiene ahora el control. Por eso necesito que me digas... Que vas a ser fuerte. Necesito... Necesito saber... Si vas a aguantar... Pase lo que pase. Dijiste... Dijiste... Que estabas dispuesto a ayudarme. ¿Escuchas? Pues llegó el momento de demostrarlo. Él dirá... Cosas horribles... Tratará de enmoblar tu mente... Ni de ponerlos en contra. No le escuches... No le hagas caso. No le hagas caso. ¿Y por qué la tienen así? Ayúdame, por favor No te acerques No la escuches Quieren darte lástima Para que sientan simpatía por el diablo No, no, no Esta Olivia Es un truco, un juego Olivia, ¿por qué me lastimas tanto? No, 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 no No ¡No! 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 No, 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 Olivia, no te acerques, te está engañando, Olivia, cuidado. ¿Estás bien? ¿Cómo va a estar bien si toda esta sangre es suya? Amar todo el cuerpo. ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí, ya! ¡Déjelo, por el amor de Dios! ¡Déjate, por favor! ¡Pero sí! ¿Y siempre ha sido así? Siempre es igual. ¿Todo eso que hizo? ¿Todo eso que pasó? No, es solo el principio. Para que Andrea se libere es necesario primero debilitar a la... Andrea era tan... linda, tan fuerte. Y lo sigue siendo, amor. Solo que se nos atravesó esta circunstancia. No entiendo por qué ella. No te preocupes. Solo tienes que ser fuerte por ambas. Ella te necesita. Perdón. Es que... todo ha sido tan difícil para nosotras. Cuando murieron mis papás... yo me hice cargo de ella. Y nadie nos ayudó. Estuvimos solas. Siempre solas. Pero salimos adelante. Y ahora lo único que me queda es... es mi hermano. Ustedes han pasado por muchas cosas juntas. Y la van a recuperar. Dios sabe que se necesitan. Es de toda mi culpa. Yo vi cómo empezaba todo y no hice nada. ¿A qué te refieres? Yo vi... cómo todo empezó a pasar y... Al principio pensé que estaba enferma. Ella se sentía mal. Me decía que se sentía rara. Pasaron unos días y ella no mejoraba. Le tomaba la temperatura, pero no marcaba nada raro. Aún así, se sentía muy fría. Helada. Llamé a un doctor porque Andrea se puso peor y empezó a tener convulsiones. Doctor. Cuando la vio, me dijo que estaba bien. Que solo tenía un poco de fiebre y que eso a veces causaba espasmos y hasta alucinaciones. Y a veces empieza a tensar los brazos y hacer ruidos extraños. Ya retomé la temperatura, pero está helada. Estoy segura que no es ella. Hay veces que respira más fuerte y... grita y dice cosas... que yo no diría normalmente. No, no te preocupes. Cualquiera hubiera pensado igual. No. No. Yo ya sabía lo que decían en el pueblo. Ya había escuchado historias sobre posesiones y no quise creerlas. Me cerré. Hasta que fue demasiado tarde. Bueno, ya basta de hablar del pasado. Tenemos que concentrarnos y rezar ahora. Porque la vamos a recuperar. Te prometo que la vamos a recuperar. Solo tenemos que ser fuertes en nuestra fe. ¿De qué? No. Solo tenemos que ser fuertes en la fe. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayúdame! No te vayas ¿Quiere quedarse aquí? Quiere que me vaya Me dice cosas horribles Ponme en la boca Andrea Sácame de aquí Andrea ¿Estás bien? Ayúdame No sé cuánto más pueda resistir Andrea Voy por el padre Margie No me tardes No, no te vayas ¿Qué verdad? No me tardes nada Sé cómo tú me besó ¿Qué dijiste? Encontré una piedra tirada en el piso Y tenía algo grabado ahí ¿Una piedra? Sí Era algo muy raro Algo que nunca había visto ¿Pero cómo era? Era como un animal Muy raro ¿Qué tipo de animal? Era como él Ay, dime Dime por mí Pero dime Dime cómo era Dame Dame algo con que notar No No sé si era Dámelo Rápido Por favor Dime ¿Qué tipo de animal? ¿Qué tipo de animal? No 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 ¡Ah! ¿Qué pasa, padre? ¿Andrea? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre ir a verla solo? Perdón, padre Lo que pasa es que tú... No, no, lo que pasa es que nada Déjelo, no fue su culpa Él solo quería ayudar No, 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 este muchacho Es susceptible a las fuerzas del mal ¿Le duele? Sí, un poco Deberíamos llevarlo al hospital Padre Cuando estaba con Andrea Ella habló sobre una piedra A ver, a ver, a ver Ella lo dibujó Buenas tardes, monseñor Buenas tardes ¿Es lo único que tienes que decir? ¿Por qué no me dices mejor ¿Qué es lo que están haciendo? ¿O por qué se fueron sin reportarse? Perdón, monseñor Lo que pasa es que el padre Margil Él se lo explicará después Disculpe, tengo que irme ¡Dónde, Gabriel! ¡Regrese aquí inmediatamente! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Pobre hombre, no debió mandarlo en ese estado Era necesario No puedo dejar a Andrea sola ¿Y cree que algún día mejore? Olivia, para eso estoy aquí Pero usted ya había dicho que había pasado antes ¿Qué va a impedir que no vuelva a suceder? La clave es el dibujo que hizo Andrea No sé qué signifique Pero creo que esa es la solución Y lo vamos a averiguar Gracias, padre ¿Qué haces? Perdóname, monseñor Lo que pasa es que el padre de Margil me pidió que viniera a buscar una cosa a la oficina del arzobispo Santiago Esta es mi oficina ahora ¿Y me levantas eso ahora? Discúlpeme Me tengo que ir, padre ¿A dónde vas? Este... ¿Por qué no me dices qué está pasando ahora mismo? Es una emergencia, padre Me tengo que ir Te aseguro que Margil ya te hizo caer en uno de esos juegos No, padre Esto no es ningún juego Margil Margil es un caso perdido Si te vas ahora Vas a sufrir el mismo destino que él Lo siento, padre Pero me tengo que ir Tengo que preguntarte algo sobre el dibujo ¿Alguna vez viste a tu hermana recoger piedras o algo? No, nunca Bueno, a ella le encantaba recoger cosas de la calle Las guardaba en el taller de mi papá Pues... Tenemos que encontrar esa piedra como buen lugar Vamos, conteste Perdón, padre Permítame un segundo Conteste ¿Bueno? 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 Esto es lo único que encontré Muy bien No, no, no Nada de esto se parece al dibujo Pues esto es lo único que había ¿Qué fue eso? Andrea Sáquenme de aquí ¿Andrea? No Abandran ese cuerpo Déjale en paz PetO Peto en paz Vete me pego Peto en paz Peto en paz Esto tiene que acabar No, no, no Ya no hay nada que hacer Bueno, no, no Ya no hay nada que hacer ¡Padre Margil! ¡Padre Margil, abra, por favor! ¿Qué es eso? ¿Qué quieres? ¡Deja de pach! Este cuerpo, esta vasija, ¿te importa? Para mí, no significa nada ¡Nada! ¡No, no, no, Andrea, no! ¡Padre! ¿Qué haces? ¿Por qué? ¡Ábrame! ¿Por qué puedo? Porque soy Lucifer en carne y beso ¿Qué quieres? ¡Te voy a llevar conmigo! Vete Abandona ese cuerpo ¡En el nombre de Dios y el Padre de María del Ordeno! ¡Abandona ese cuerpo! No, 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 no! ¿Qué pasa? Padre, ya. Ya dejéla, por favor. Revisé toda la biblioteca. ¿Y encontraste el libro? Mira, encontré una descripción bastante similar a lo que dibujó tu hermana. ¿Y qué dice? No mucho. Más bien habla como de una leyenda. No hay nada escrito que sea definitivo sobre esto. El libro habla sobre una piedra. A la cual se le relacionan con muchas calamidades. Dice que es un objeto que carga un alma en pena. ¿Pero cómo? No lo sé. Solo dice que eso busca ser el mal. Y que lo único que le satisface es la destrucción. ¿Y la piedra? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, la piedra es como su hogar. Su medio de transporte. Es el medio por el cual llega otro cuerpo. Sin ella no puede hacer nada. Hay que encontrarla y destruirla. Sí, padre, pero... ¿Qué? Si la destruimos, se quedará en el cuerpo de Andrea. No, no, con mi hermana no. Hay que revisar toda la casa. ¡Ay, no le pueden hacer eso a Andrea! ¡Vamos! No se preocupe. No le permitiremos que le pase nada. ¡Padre Margil, por favor! Tenemos que acabar con todo esto de una buena vez. ¿Encontraste algo? No, padre, nada. Revisa otra vez. Pero ya revisé todo. ¡Hazlo de nuevo! Tenemos que encontrar esa piedra. ¡Me atracen! ¡Papá! 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 Perdón, señorita Olivia Señorita Olivia Señorita Olivia ¿Qué pasó? No, nada, solo quiero pedirle permiso de revisar unas cosas ¿Olivia no estaba arriba? No, ni aquí abajo Tampoco está afuera Padre, ¿qué pasa? Ya no lo soporto más Tú no puedes seguir así ¿Qué pasa? Ella es lo más importante para mí Yo no quiero verla sufrir ¿Qué más que qué hace? ¿Qué tienes en la mano? Que pase padre Ella es mi hermanita No, 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 no lo hagas No, no, no Lo siento No, 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 no lo hagas No, 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 no Lo siento No, 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 no Ven, vámonos. Olivia, cuidado. Este cuerpo, esta vasija, la comporta, para mí, no significa nada. ¡Nada! ¡No, no, Andreano! ¿Qué haces? Hermanita, hermanita. ¿Dónde estoy? Vimos el primer amanecer y el primer anochecer. Estuvimos el día del inicio. Y estaremos aquí el día de la destrucción. ¿Qué vamos a hacer, padre? ¿Cómo la vamos a detener? ¿Qué hacemos, padre? No podemos permitir que esto continúe. ¿Qué quiere decir? Hay que encontrar la piedra. Y cuando yo la tenga... Entonces... Harás lo necesario. Pero... ¿Conseguiste la pistola? Lo harás. Aléjate de ese cuerpo. ¡Exit! ¡Es muy leve! ¡Vale! ¡Suelta la piedra! ¡Vale! 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 ¿Qué haces? ¡Tengo que hacerlo! ¡La van a matar! ¡Cállate! ¡Suelta la piedra! ¡Suelta la piedra! ¡Tengo presión! ¡Fuera! ¡Sácalás! ¿Por qué...? ¡Ábrame! ¿Por qué puedo? Porque soy Lucifer en carne y beso ¿Qué quieres? Te voy a llevar conmigo Vete Abandones el cuerpo No lo hagas No, no, no Vimos el primer amanecer Y el primer anochecer Estuvimos el día del inicio Y estaremos aquí el día de la destrucción ¡Hazlo! ¡Hazlo! La misericordia de Dios nos ampare Padre Margir Lo siento, Padre Margir ¿Qué sientes? Que no te voy a disparar Te dije que lo hicieras Era la única manera de detenerlo ¿Pero se encuentra bien? Ah, más sabe el diablo por bien que por diablo ¿Están todos bien? Ay, Olivia Yo creo que resultó, Padre Ha de haber regresado a la piedra cuando pensó que le iba a disparar Gracias a Dios Bueno ¿Y la piedra? ¿Dónde está la piedra? Qué lástima que lo haya transferido a otro lugar, Monseñor Carmona Monseñor Hasta luego, Padre Hasta luego, Padre ¿Y ahora qué piensas hacer, Padre, cuando se retire? ¿Dónde está la piedra? Pues... No sé Debería tomarse unas vacaciones Descansar No puedo Padre Hay que encontrar la piedra Es increíble que no la hayamos encontrado Si la buscamos por días Bueno, quizás ya se destruyó Pero no se preocupe, Padre Yo me encargo de todo Dios te oiga Ojalá y que sea así Ojalá Existen oscuros misterios Que la ciencia niega Pero que los mismos hombres Enfrentamos armados de nuestra fe Maldades ocultas Que pocos se atreven a aceptar Mamá, mira lo que me encontré O al menos eso es Lo que la gente cuenta Maldades grata Maldades Son las Águila Doug Les Tod Son las Gracias por ver el video.